Lo que manifestó el ministro Lamens en el día de ayer es que se confirmaba el lanzamiento en breve de la tercera etapa del programa Previaje, que en sus primeras dos ediciones, sobre todo en la segunda, tuvo un éxito absoluto, donde más de 4 millones y medio de personas pudieron viajar con este beneficio, que es un subsidio que reintegra el 50% del valor de lo contratado previamente y que permite ser gastado, obviamente, dentro de actividades, bienes o servicios vinculados al turismo. Se facturaron más de 100 mil millones de pesos en esta segunda etapa y permitió que muchos argentinos puedan hacer turismo dentro de la Argentina con beneficios importantes económicos, con un reintegro del 50% y para aquellos jubilados, afiliados al PAMI, un reintegro del 70%. Lo que manifestó Lamens es efectivamente que sí que ya está el acuerdo con el Ministerio de Hacienda, de Economía, con el presidente, para que se lance en breve. Se estima que va a ser para los primeros días de agosto, para ser utilizado desde el principio de agosto hasta la primera quincena de diciembre. Lo que no fue claro es en la precisión de la fecha del inicio del programa para poder cargar las facturas. Este programa funciona de la siguiente manera. Se ingresa a www.previaje.gov.com.ar.ar, se ingresa a la cuenta de Mi Argentina, que cada uno ya, sobre todo en pandemia, fue incorporando, naturalizando, y ahí es donde va cargando todo lo que vaya contratando, si es hotelería, si es transporte, si es un ticket aéreo de avión, si es el alquiler de un auto, si son excursiones o donde fuera. Todo eso se va acumulando, se ingresa a esta cuenta en www.previaje.gov.ar, con la que cada uno va generando a través de Mi Argentina, va cargando cada una de las facturas o de los tickets, si es de transporte, eso va acumulando, va sumando y hace un monto total al terminar la carga. Si fuere de 200.000 pesos, que es el máximo, el gobierno nacional le transfiere a través de una tarjeta de precarga, que es como sería una SUBE, pero del Banco de la Nación, para gastar en turismo, el monto de 100.000 pesos. Y si es acumulable, la respuesta es que sí en otras personas. Esto es, si vos, Juan Manuel, viajas con un amigo, ese amigo también puede acumular crédito a favor, y ambos pueden hacer un viaje o con más personas, y van acumulando por cuentas separadas. Entonces, el beneficio es aún mayor. Y además, al terminar el viaje, podés seguir gastando al regresar al Chaco, o si alguien visitó el Chaco, al regresar a su lugar de origen, lo podés seguir haciendo. El mínimo es de 10.000 pesos, para que el reitero sea de 5.000, y lo que se busca es la periodicidad en cuanto a la facturación de los servicios turísticos. Entonces, no solo va a ser en temporada de invierno, que dicho sea de paso, se lanza este viernes desde el CSK, sino que también los destinos turísticos puedan facturar en agosto, en septiembre, en octubre, en temporadas denominadas bajas. Entonces, esto permite dar una real recuperación al turismo que ha sido tan castigado por la pandemia. Además, aprovecho, sé que te miran y te escuchan mucho, hoy continúa inclusive el Hot Sale. Hay muchas promociones en materia turística. De hecho, la mayor cantidad de consulta por estas horas está siendo en base al turismo, directamente. Hay descuentos interesantes en aéreos, en alquiler de vehículos, en hoteles, realmente descuentos muy importantes. Hasta hay beneficios para gratuidad en menores, que viajen, que acompañen a algún mayor en algún viaje turístico. Y eso es hasta hoy a las 0 horas, así que aprovechen. El previaje aún no tiene fecha, pero es inminente. Y el Hot Sale está sucediendo en este momento. Esto termina a las 0 horas y hay grandes beneficios. Ojo, tener cuidado. Hay algunos que sí engañan con los porcentajes de los descuentos. Comparar. Viste que antes Lita de Lázari, bueno, para quienes no lo conocen, era una referente de las que se denominaban amas de casa. Se decía que recorra para buscar precios. Bueno, ahora la búsqueda tiene que ser más digital. Recuerda muchos portales, muchas webs. Hay que ser en esto insistente para comparar precios. Y van a ver que hay beneficios interesantes por estas horas hasta concluir el día de hoy, 1 de junio. Bueno, para nosotros es la temporada ideal por el clima. Y tenemos 50 emprendimientos de turismo rural, desde la Josefina, la Pituca, San Antonio, San Rafael, en la región. Y después más al norte, en Saiz Peña, en lo propio en Villángela, en General San Martín. Tenemos Campo del Cielo, en Ganceo, que es un lugar extraordinario también para estas temperaturas. Lo propio en el Parque Nacional Chaco, en el Parque Nacional Impenetrable, que el gobernador acaba de hacer un anuncio realmente importante, que es de una empresa reconocida a nivel mundial en inversión en materia hotelera. Los que son hoy los dueños del Four Seasons en Buenos Aires, como el Melián, el Uazú, van a invertir en emprendimientos turísticos, en el impenetral chaqueño, en el Parque Nacional, en inmediaciones. Así que también ahí tenemos futuras inversiones, pero hoy ya hay glamping, hay lugares de calidad, de categoría, para que se puedan alojar. Residencia de Saiz Peña, con sus baños termales, también es propicio para estas temperaturas. Y para aquellos amantes de la pesca deportiva, también pueden hacerlo en Islas del Cerrito y Las Palmas. Así es. Así que la propuesta está hecha, a disfrutar a aquellos que decidan visitarnos desde otras provincias, y a los propios chaqueños que decidan visitar destinos turísticos de su provincia, también es el momento ideal para hacerlo.